El Tribunal Superior Administrativo falló a favor del Estado a rechazar la medida cautelar impuesta o interpuesta por la empresa consultoría Astur, arrendataria del Teatro Agua y Luz. La decisión se produce a días de que nuestro programa de investigación desclasificado con Addisburgo sacara a la luz por primera vez el contrato de arrendamiento de fecha 30 de marzo del 2015, un documento con clara manifestación de extra poder y desigualdad que perjudica al Estado. La empresa consultoría Astur reclama el cumplimiento del contrato que le entregó 17.321 metros cuadrados de un bien público por 5.000 dólares mensuales. Alguien le dio el poder para hacer eso, a sabienda que eso era inconstitucional, que eso no procedía. Bienvenido Pérez, exdirector de Corpo Hotel, firmó en nombre del Estado para arrendar por 25 años este patrimonio a favor de la empresa consultoría Astur. Entre las condiciones del contrato, se destaca que no obliga a la conservación de la edificación original como patrimonio histórico y arquitectónico, sino que podrá realizar remodelaciones y construcciones adicionales a su antojo. El Estado concede incentivos fiscales y da rienda suelta a la instalación de un casino y hotel de 85 habitaciones. 5.000 dólares lo pagan, se paga en Villaconsuelo, en Villajuana, cualquier local de esos, paga 5.000 dólares, esos 300.000 pesos. Eso es inconcebible. Aunque el contrato fue firmado por Gisela Altagracia Pasud, la demanda en intervención forzosa interpuesta contra compras y contrataciones públicas es firmada por Alan Omar Vargas García, hijo de Miguel Vargas Maldonado, con lo que se establecen vínculos claros sobre quién realmente estuvo detrás de la negociación. En la obra originalmente, 355 chorros de agua bailaban al ritmo de valses, mientras 4.000 bombillas de diversos colores le daban vida. Aunque se trata de un monumento construido por Trujillo, historiadores y urbanistas apelan a su valor histórico y arquitectónico para que sea restaurado. Cualquier espacio frente a un frente marino en cualquier ciudad del mundo es increíblemente costoso. Es una inversión de muchísimo potencial. El Teatro Agua y Luz fue declarado de interés nacional a través del decreto 420-88 por el expresidente Joaquín Balaguer y aunque se dispuso su remodelación, hoy permanece como un monumento en ruinas. Addisburgos, CDN.